¿Tú crees? Soy muy feliz. Vamos a pedirle un cigarro. Romina, pero si no fumamos. No importa, no seas tonta, ¿vamos? Hola. Hola. ¿Tienes un cigarro que me regales? Perdón, pero no fumo. Qué lástima. Romina, ya. ¿Ya, Romina? Nos vemos. ¿A cómo la docena? A cincuenta pesos. Ya me doy sus cenas, ¿no? Oye, ¿para quién serán esos arrosos? ¿Para la novia? Romina, por favor, sé más discreta. ¿Se te da cuenta que te lo estás comiendo? Sí, sí, son bombones. Eso dices de todos. No, este sí me gustó. Y mucho. ¿Y se quedará aquí a vivir en Real del Monte o estará de paso? No, de verdad es que no. Te mide, Romina. Ay, Paloma, ya. No seas mojigata, ma. Te pareces a tus tías y de paso a las monjas. Además. Ya, 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 vámonos. Que mis tías me van a regañar mucho si llego tarde. Paloma. Más seguro es que no lo vuelvas a ver. ¿Adiós? ¿Adiós? Yo no lo tengo. A ver, a ver. No, 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 no. Romina. Yo soy payana, ¿qué haces? ¡Está muy guapo! ¡Y Rosa! ¡Sí, sí, tengo el encuentro! ¿Qué me lo encuentro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy enamorada! ¡Ándale! ¡Estoy enamorada!